Vengo, en realidad, a esta tribuna a razonar mi voto en abstención del presente dictamen, en virtud de las consideraciones siguientes que comparto con esta Asamblea. Previamente, quiero expresar mi reconocimiento a la diputada promovente. Coincido con ella en el interés por fortalecer nuestro marco jurídico y prevenir cualquier acto de corrupción. Sin embargo, como lo ha expresado mi grupo parlamentario en voz del diputado Guajardo, lamentamos una vez más la imposibilidad de llevar a cabo un análisis integral, tanto del tema atendido en la iniciativa que nos ocupa, como de la actualización necesaria que requiere la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios. Inclusive, como se ha expresado por diversos funcionarios, la ley objeto del presente dictamen es relativamente reciente y sus efectos son múltiples y sensibles. Los invito a que realicemos en las siguientes semanas un abordaje sobre este tema y tener un trabajo más cercano con las autoridades municipales de los distritos y de las entidades que representamos. Es necesario escucharlos, es necesario establar un diálogo, entender que la ley que atiende este dictamen amerita una revisión amplia y plural que permita atender a todos los actores involucrados a efecto de poder avanzar en una actualización acorde con las características que distinguen a las diferentes regiones del país. Llama la atención, además, que actualmente la ley ya faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su reglamento para establecer límites a los gastos en que se incurren en las contrataciones de créditos y financiamientos. Sería conveniente que nos hubieran compartido cuál ha sido el ejercicio de estas atribuciones en estos años y si no lo han hecho, cuáles son las razones de por qué no llevarlo a cabo. En relación al dictamen, nos preocupa, como se ha señalado, la falta de claridad y sustento de cómo se llegó a ese factor del 0.15 por ciento. ¿Por qué 0.15? Podría haber sido 0.10, 0.18. En fin, respecto a lo que efectivamente se refiere a los gastos adicionales y contingentes, límite, por cierto, menor al previsto en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. No descartamos que al disminuir este porcentaje de gastos, se podría también limitar a los entes públicos a obtener mejores condiciones del mercado en sus financiamientos y tener, entre otras consecuencias, la incapacidad de presentar garantías de pago o derivados que permitan reducir el costo de los créditos. Consideramos que el factor establecido debería corresponder a las características, condiciones, tamaños e ingresos de los municipios. No es lo mismo, como aquí se ha señalado, el tamaño y las características de los mismos. Puebla capital, que el municipio de El Ozochitlán, también en la misma entidad poblana. Esta simetría, compañeras y compañeros, puede generar que al topar los gastos adicionales y contingentes se traduzca en elevadas tasas de interés, corriendo el riesgo que municipios con finanzas más precarias paguen tasas más altas, incluso generando una brecha mayor entre el acceso al crédito de los municipios de menores ingresos respecto a los de mayor desarrollo. En el Grupo Parlamentario del PRI, señoras y señores, refrentamos sin duda nuestro compromiso para fortalecer el federalismo. Sí, es muy importante tener un gobierno federal fuerte, pero que este no vaya en detrimento nunca de los estados y de los municipios. Finalmente, reitero, la intención de mi grupo parlamentario en este y en otros temas será generar hacia adelante propuestas, acuerdos, consensos que combatan la corrupción, pero que garanticen al mismo tiempo condiciones de bienestar real para las mujeres y para los hombres de México. Muchas gracias.